Bienvenidos a Nagina Tarravíos. Hoy tenemos una serie que se llama 14.6 no jaja. En este drama quiero que os planteéis las siguientes cuestiones. ¿Qué haríais en el caso de él? ¿Qué haríais en el caso de ella? ¿Qué haríais en el caso de la familia de ella? ¿Qué haríais en el caso de la familia de él? Y también en el caso del reportero. Este drama es del año 2006, tuvo 11 episodios con una gran audiencia y esa audiencia no fue superada hasta la llegada de Kaisei Funomita, para que veáis el impacto que tuvo realmente en la sociedad japonesa. Esas cuestiones que os he dicho, quiero que me las contestéis ahí en los comentarios y me digáis qué haríais en las circunstancias que se van a dar en el drama. Estas circunstancias son las siguientes. Es un embarazo de una menor de 14 años. A partir de ahí, pues como os he dicho en los comentarios, quiero que me dejéis vuestra opinión, qué opináis y qué haríais, reitero, las circunstancias que se dan en esta producción. En este drama hubieron tres directores, que fueron Sokoha Noriyoshi, Sato Toya, Yamashita Manami y el guión fue Purinue Yumiko. Los directores y la guionista hicieron un gran trabajo a la hora de explicar realmente los procesos y las fases por las que pasa una persona menor de edad en un caso de embarazo. Y lo hicieron también que te los crees, te dan ganas de seguir viendo los episodios y de que te hagan reflexionar a través de ellos. El drama nos viene a contar la historia de una chica de 14 años que tiene una pareja de 15 y ambos son de unas familias, no digamos pudientes, él sí, es de familia rica, ella es de una familia tipo medio japonesa, con un padre que trabaja en una empresa, una madre que trabaja en un restaurante y él tiene una madre un poco controladora y que a su vez también no es que lo controle, sino que quiere lo mejor para él. Pero resulta que un día, saliendo como hacen todos los jóvenes, pues llegan a una casa del árbol y allí mantienen su primera relación sexual, con la mala fortuna o la buena suerte, dependiendo de cómo cada uno lo vea, de que ella queda embarazada. Según el drama, pues es una mala fortuna, porque a partir de ahí todo le va a ir mal, tanto a ella como a él como a sus dos familias. Y para acabarlo de arreglar, llega un tercer personaje que es un reportero que le tiene cierta inquina a la madre de él y a partir de ahí va a hacer la vida posible tanto a ellos dos como a sus familias. En cuanto a nivel técnico, no hay que destacar muchas cosas, simplemente algunos exteriores que significan que para la protagonista su escape de la realidad, de no querer afrontarla. Tenemos un high-class que son las grabaciones en espacios cerrados. En esos espacios cerrados vamos a destacar varios, como son la clínica, el hospital, un locutorio de radio dentro del instituto. También vamos a tener las casas de ambos y poco más en cuanto a los hiclus. Luego tenemos los planos y contraplanos que van a determinar el tono y la defensa de las posiciones de cada uno de ellos, al igual que los primerísimos planos o los primeros planos. En cuanto al ritmo, el ritmo es una serie que no es que se atranque, pero sí que hay momentos que, como le dan demasiadas vueltas a un mismo tema, debido a las indecisiones de ella, que provocan también consecuencias algo no nefastas, sino malas o poco entendibles a sus familiares y a la familia de su pareja, que hacen que parece que no avance la trama. Pero realmente sí que avanza y te vas dando cuenta de que te engancha y la quieres seguir viendo, a pesar de que parece que no arranque de vez en cuando. Finalmente, en cuanto a nivel técnico, vamos a destacar las luces, que son muy buenas. Al principio son bastante luminosas, son bastante bonitas, pero según van pasando los episodios, se va haciendo algo más lúgubre, más tenebroso, porque los problemas van aumentando para todos los implicados en este caso. Luego tenemos los colores. Los colores son interesantes porque le pasa al igual que las luces, en un principio son luminosos y luego se vuelven tenebrosos, sobre todo en el lado de la familia de él y en concreto en su madre. ¿Qué os puedo decir más? Que aparte de las luces y de los colores, hay algunas escenas destacables, por ejemplo, la que va a determinar sobre todo el carácter de él a lo largo de la trama. ¿Y cuál es esa escena? Esa escena es un polivisión, es decir, un partimiento de pantalla en dos, y el que nos va a servir como referencia o como que marca la línea que divide la escena es una puerta. El chico está desayunando y está escuchando de fondo, en un plano de profundidad, es decir, un plano de profundidad es que ves a lo lejos una escena, pueden ser unas personas hablando, puede ser cualquier cosa, y ahí están hablando, en este caso, su madre con unos reporteros. Y está alabándolo y al mismo tiempo la están haciendo más o menos un poco la pelota a ella, como diciendo, es rica, es poderosa, tal, y va a tener un hijo que va a hacer grandes cosas en el futuro. Pero él, en el otro lado, pues en realidad está diciendo, mamá, te quiero, pero no puedo hacer lo que tú quieres, quiero tener un poco de libertad, un poco que me sueltes la correa y que pueda ser yo mismo. Entonces, esto va a determinar el carácter de los dos y las posiciones que están fijadas entre ambos. Dicho esto, también hay un aspecto esencial en el aspecto técnico que es la música. La música la hicieron Kan Sadawa y Takami Yu, hay unos 20 temas, os voy a dejar los nombres en la caja de información, ahí en la ficha técnica, y luego la canción principal va a ser Shiruishi de Mr. Children, un grupo de J-pop japonés. La música hay veces que nos va a hacer ver escenas o sentimientos que no hace falta que sean expresados con palabras, y eso lo hacen muy bien los actores, y entra en los momentos adecuados para que te den más ganas de sentir lo que ellos sienten o de sufrir lo que ellos están sufriendo. Por eso la música de esta producción es muy buena y muy bonita. ¿Qué os puedo decir más? A nivel técnico también hay un aspecto esencial, y con esto ya concluyo. Ese nivel técnico esencial es que hay una luz amarilla, que se ve en muchas de las escenas y de los planos, que viene a significar de manera metafórica el nacimiento o no nacimiento de una persona que es la que lleva a ella adentro, por tanto sabemos que está embarazada, pero no sabe qué hacer, si tenerlo o no tenerlo, y entonces esa luz amarillenta que se ve en algunos planos significa ello, la persona no nacida, la persona que es el eje principal de la trama sin siquiera decir una palabra, sin siquiera haber nacido, es el que lleva al fracaso o a la victoria a todos los personajes de esta producción. Os voy a presentar a los personajes ahora, a los actores, tenemos a Mirai Sida, que va a ser Miki Chinose, Miki Chinose es nuestra protagonista, es una chica alegre, perezosa, y que tiene la ilusión de ser locutora de radio, pero que a raíz de ese embarazo va a tener muchos problemas, y esos problemas van a significar que su familia y la de él no se lleven muy bien, digamos, su actuación está bastante bien, y realmente le tomas cariño porque va avanzando y va madurando según va pasando la trama. Luego lo tenemos a él, que es Haruma Miura, que interpreta a Satoshi Kirino, que de él, poco os puedo decir, hay que tener en cuenta que se va a desarrollar como esa persona que va a ser padre y no sabe qué hacer, si va a tomar la responsabilidad o no la va a tomar. Y ahí os lo dejo y lo tendréis que ver a ver cómo reacciona el chico. Luego vamos a tener a las dos madres. Por un lado tenemos a Misako Tanaka, que va a interpretar a Kanako Chinose, la madre de Miki, que es una persona que, aunque no diga nada, comprende a su hija, pero al principio no quiere creer la situación a la que ha llegado. Luego tenemos a la madre de él, que va a ser Sigurimuroi, que tiene la interpretación de Shizuka Kirino, y este personaje es una persona que se ha labrado su propio porvenir, sin ayuda de un marido. El marido solamente tuvo el hijo con ella y desapareció. Entonces ella no quiere que su hijo sufra lo mismo que ella sufrió debido a que lo tuvo que criar solo. No se entiende muy bien por qué los japoneses a día de hoy y muchas sociedades a día de hoy no pueden ver a una persona, en este caso a una mujer, haciendo su propia voluntad, siendo presidenta de su propia empresa, teniendo dinero, siendo contundente, alegre. O sea, toda una serie de rarcos positivos que parece que no... Es decir, una mujer de éxito que no pueda disfrutar de él por culpa precisamente de ser mujer. Entonces esto está muy remarcado en el drama y se van a cebar mucho en ella, a pesar de que sus métodos en cuanto a la llegada de ese embarazo sean un tanto viscerales y poco comprensibles y que van por el mal camino. Pero bueno, vais a tener que ver cómo termina la cosa para poder juzgarla mejor. Luego vas a tener a los dos personajes principales, principales, bueno, no principales, sino más interesantes del drama, que son los facultativos médicos, que aquí van a ser... se van a interpretar por Asuko Takanaka, Takahata, que va a ser de la doctora Haruko Matova. Si está mal el nombre, pues os lo voy a poner ahí en la ficha técnica. En realidad, en teoría es este, pero vamos, siempre me puedo equivocar porque ya sabéis que me cuesta pronunciar bien los nombres, pero ahí en la ficha técnica os voy a dejar bien el nombre escrito. Pues esta doctora da gusto ver cómo explica todos los procesos del embarazo y sus posibles riesgos y sus posibles ventajas, tanto a nivel psicológico como a nivel social. Daría gusto que en la realidad hubieran más médicos como ella. Y luego vamos a tener otro doctor, que es el doctor Shushida, que está interpretado por Sorimachi Takaisi, que es un personaje que va a dar también mucho que hablar y va a ser importante de cara al final de la trama. Finalmente tenemos un aspecto, varios secundarios, que es Mitsuku Tanimura, que es una estudiante, que interpreta a un estudiante, se llama Mayu Yanagisawa, y esta estudiante va a ser muy importante de cara a que ella reaccione un poco de cara a lo que le está sucediendo, que es este embarazo. Pero no os puedo contar mucho porque es un personaje que no va a dar respuestas hasta que no se ha preguntado tanto por una profesora que os voy a comentar ahora como por la propia Chinose. La profesora que os estaba comentando tiene el nombre de Kyoko Endo y está interpretado por Sayaka Yamaguchi. Es una profesora que se va a pegar contra el sistema de la escuela donde ella está, del instituto, por intentar hacer comprender a la escuela cuál es el sentimiento de un embarazo que ve que la escuela no está por la labor de entender la situación de su alumna. Y hasta ahí os puedo decir porque ahora lo vamos a desarrollar mucho mejor. Llegamos a los aspectos sociales. Estos aspectos sociales son bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos primeramente la mezquindad de los vecinos que no aceptan que una chica de 14 años esté embarazada, les hace la vida imposible, los miran mal, etc. Luego tenemos a un personaje que sí que voy a incluir aquí que es la prensa, cómo se ceba con las mujeres de éxito. En este caso tenemos el aspecto que os digo del reportero. El reportero está interpretado por Kitamura Kazuki y se llama Tako Hatano en este drama. Es un personaje realmente un tanto mezquino aunque digamos es la conciencia de hacer las cosas bien la manera en que se dirige a los personajes la manera en que les habla y los métodos que utiliza no son los más adecuados para que llegue todo esto a buen término. Y con ello quiero decir que sí, tiene buenas intenciones pero lo hace mal. Y lo hace mal tanto para unos como para otros. Él ha sido un reportero de guerra y ha visto cómo han sufrido los niños pero insisto, los métodos que utiliza no son los más adecuados. Además tiene una manía persecutoria con la madre de él, con la familia Quirino. Con la familia Quirino me refiero a Sizuka, a su madre en concreto. Entonces pues tiene ahí una obsesión que quiere como esos periodistas carroñeros que se ceban en un objetivo y no paran hasta destruirlo. Pues así es como es él. Entonces aquí el papel de la prensa como que es de amargar a una mujer de éxito simplemente por tenerlo o por ser mujer directamente. Luego vamos a tener el papel de las amigas de ella. Las amigas de ella en un principio no se creen lo del embarazo y poco a poco van teniéndole una cierta distancia y se van alejando de ella. Y esto en la realidad también puede suceder por el simple hecho de una incomprensión tanto moral como psicológica o como personal. Es decir, le pasa algo raro a alguien y ya todo el mundo muchas veces piensa mal o piensa que está haciendo algo mal o que no es moralmente adecuado. Entonces esto le pasa a sus amigas. Todavía por no querer entender que es un embarazo lo que está teniendo. No es algo extraño sino que es algo que sucede naturalmente pero que en este caso ha llegado demasiado pronto a la vida de alguien. Luego tenemos otra vez la actitud de la escuela. La actitud de la escuela es proteger a esos alumnos de algo que es totalmente natural. Tendría que ser en la realidad algo que estuviera bien implementado y que la sociedad no se asustara y que las escuelas tuvieran una pedagogía para explicarle a los alumnos cuáles son las causas y los problemas que puede tener un embarazo a temprana edad. En este caso siendo menor y con una edad en este caso de 14 años que es muy exagerado es muy pronto para tener un niño. Pero eso ya es una cosa que me tendréis que decir vosotros y opinar a vosotros mismos ahí en los comentarios que quiero que me lo dejéis ahí y ver qué es lo que lo que piden ahí vosotros de que pudiera haber unas, por ejemplo unas clases de sexualidad dentro de las escuelas o que los padres les tuvieran un poco de confianza y hablaran con sus hijos y les explicaran también cómo es el funcionamiento o si no directamente que las instituciones dieran unos pasos a seguir para poder hacer que estos casos de embarazos en menores disminuyeran. También tenemos lo que os he dicho antes el miedo a ser padre de las personas en este caso reflejado en en Kirino en el hijo de Shizuka que vamos a ver si se va a quedar con ella no se va a quedar con ella la va a ayudar o no la va a ayudar y él va a tomar la responsabilidad de ser padre o no. Entonces en la realidad también cuando te enfrentas a esta situación también te ves un poco acogotado y no sabes que realmente qué hacer. A veces necesitas ayuda psicológica o no ayuda psicológica sino pensarlo bien y decir cojo la correa por el mango y me pongo me pongo a trabajar y a laborar para que esto llegue a buen término y para que la persona que va a ser madre no sufra por mi culpa. Y con esto ya vamos a ir concluyendo. Es decir en realidad este tema lo de los embarazos a temprana edad es un tema complicado que a nivel social a nivel médico a nivel de mujer a nivel de la persona que lo va a sufrir etc. Es un tema mucho de debate y polémico pero en teoría no tendría por qué serlo. Tendría que en teoría lo que se tiene que hacer es apoyar a la persona que lo que lo que lo va a sufrir que es la madre y a partir de ahí intentar comprenderla. Y de ahí reitero otra vez y vuelvo al aspecto médico porque aquí en esta serie te dan a través de los dos doctores que os he mencionado y los actores les dan una importancia y esa importancia es de una manera elegante y tranquila que te explican cuáles son como os he dicho antes los pros los contras las ventajas las desventajas el cómo llevar a buen término un embarazo y sobre todo un apoyo psicológico y moral de cara a que esa personita nazca bien o no nazca ya no es un tema aquí de si se aborta o no se aborta sino que la persona que lo está sufriendo la madre tenga un apoyo y ese apoyo sea sincero y comprensivo con ella misma y con ello concluyo la verdad es que la sociedad a veces es un poco cruel con las personas que tienen algo distinto o que han hecho algo que no es moralmente aprobado por esta sociedad o por este planeta o personas que tenemos en él lo que hay que hacer es educar a ser tolerante con los demás a comprender las situaciones y sobre todo a no discriminar o estigmatizar a gente simplemente por el hecho de que va a tener un bebé o no lo va a tener que eso es su decisión propia y ahí no nos tendríamos que meter pero en caso de una menor pues sí que es necesario que pueda haber un apoyo y con ello concluyo espero que os haya gustado el vídeo que me llenéis de comentarios que me expliquéis las razones de si haríais lo que se va a hacer el drama si no lo haríais y que posiciones tomaríais en las cuestiones que os he hecho al principio del vídeo si vais a comprender o a entender las posiciones de ella las posiciones de él que haríais en el caso de ellos dos que haríais en el caso de sus dos familias de las dos familias implicadas y que haríais en el caso del reportero seguidme en mis redes sociales en Twitter Facebook y Instagram y darle a la campanita si YouTube queréis que os siga mandando vídeos o avisos de que yo estoy subiendo nuevos vídeos suscribiros y por aquí va a aparecer mi mail para que si queréis profundizar en este drama o queréis saber algo más de las películas o de las animaciones o anime que he estado subiendo pues que me escribáis ahí al correo y nada más que nos vemos en el próximo vídeo que ya veremos que va a ser creo que va a ser una sorpresita que quiero haceros esta semana y a ver que os parece muchas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo chau